El 3 de agosto del año 2023 es un día importante, histórico, atracado el bloque Blueway Harmony, que es el ferry que hemos estado monitoreando estos días atrás, que viene desde Europa, pasó el canal de Panamá. Y esto también le viene a dar vida al Puerto de la Unión. El proyecto ferry es un proyecto de 30 años que no pudieron echarlo a andar los gobiernos anteriores y este gobierno lo estamos echando a andar. Estamos hablando que de 100 horas aproximadamente va a pasar a 16 horas, a 17 horas el trayecto, así que tiene muchas bondades. Estamos sumamente emocionados de por fin ver este barco maravilloso aquí en el Puerto de la Unión. Nosotros vemos que hay un diálogo entre los empresarios, el gobierno, las instituciones públicas, que se busca manera de hacer que funcionen las cosas, que hay un margen legal transparente y en base a eso se van trabajando las necesidades de los empresarios. No solo El Salvador, sino que también Costa Rica y también Guatemala, Honduras, los propios nicaragüenses, también panameños, pueden beneficiarse de este proyecto regional. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.